Nos vamos de retirada rumbo a Milagro. A Marcelo sacamos con la mentira de que un señor se lleve el carro. ¿Qué? Vamos, vamos a ver el carro, vamos. Sí, ya vamos, vamos a ver el carro. Y él corre, se esperaba que se están llevando el carro, si no, no salía del parque. Esperen, no se lleva el carro, dile. Bueno, ¿faltan dos, pues? Jonathan y... Ah, Jonathan y...